Yo también no voy a nacer, pero yo mando a mi esposa que está por ahí. Ella está por ahí y yo le dije, baby, ¿tú sabes qué? Tú estás preciosa, pero me gusta. Puerto Rico es la primera de decimos, baby, tú estás bien dura y no, baby. Para ti, mi compañera fiel, gracias por tu amor y tu comprensión que cubrió todas mis fallas. Gracias por ser mi mejor amiga y mi caída, si tu ánimo no me hubiera levantado. Gracias por esperar fielmente por mí, cuando tenía que viajar para buscar el pan para todos nosotros. Gracias por ser mi mejor aliada en todos los pasos que dimos juntos. Gracias por tu paciencia y tu tolerancia, cuando sin darme cuenta mi carácter se quería imponer. Gracias por brindarme los momentos más felices de mi vida, desde que fui un adolescente hasta convertirme en un hombre. Gracias a aquel barrio que nos unió desde la pobreza, porque en ese lugar específico encontré mi verdadera riqueza. Gracias porque cada vez que me ayudaba, cada día que pasaba, me ayudaba a valorarte más. Gracias a Dios por poner a mi compañera en mi camino. Sin ella no se hubiera completado nuestro destino. Y muchas veces he leído que tuviste suerte de encontrarme en el camino. Y la gente no sabe que el afortunado fui yo que encontró un diamante en el caserío. Eres la canción más bonita en vida. Quiero que se lo veas.